Ya estamos en directo. Tengo que ir al chat. Y ahora poco a poco pues irá metiéndose gente, etcétera. Y vamos yendo. Ah, vale. Esto es lo que yo quería cambiar. Ah, sí. Que salga un poco más pequeña para que se nos vea a nosotros. Y ahora ya estamos en directo y bueno, vamos a ver la gente que se vea. Ya hay cuatro personas. Ves el... Vamos a ver aquí el chat. Fabián Vázquez. Hola, Fabián. Laura Blanco. Hola, Laura. Hola, Laura. Hola, Carmen. Tranquilo, vamos a tardar todavía unos minutillos en empezar. Bueno, si me gusta un poco, cinco minutos antes, pues estaba aquí charlando Oliveiro y yo. Y bueno, ahora poco a poco vamos a empezar a hacerlo. De momento, mira, va entrando muchos, Oliveiro. De momento, entran muchos de YouTube. Siempre entran más de YouTube que de Facebook. A ver si la gente de Facebook se anima, ¿eh? Sí, ojalá. Mira, Vivian Zapata. Buenas tardes. Fini Brotons. Estás de Elche, de España. Cristina Fraga. Estás asiduo al canal mío de YouTube. Hola, Cristina. Buenos días, aquí en Monterrey. Bueno, buenas tardes en España. Buenos días, aquí en Monterrey, México. Casi las siete de la mañana. Claro, claro. Así que ojo, ¿eh? Que estamos ahí con el cambio horario. Mira, desde Argentina. Saludos desde Argentina. Saludos. Picos de Europa, pero es este. Y nada, bueno, poco a poco la gente va entrando y nada, vamos aquí a... Mira, mira, mira. Este te va a gustar, Oliveiro. ¡Viva México! ¡Viva México! Desde Perú. Muchas gracias. Saludos. Tengo muchos amigos en Perú también. Ahí. Que nos siguen en el canal. Uno del sector. Desde Cali, Colombia. Divierta pata. Pues mira, también para... Para tus cocinas o para tus proyectos. Los consejos de Oliveiro te van a venir muy bien, ¿eh? Para cuando tienes el apartamento entero. Navarra. Hola. Desde Sevilla. Bueno, mira, somos 45 personas, ¿eh? Ya vamos a esperar un poquillo, un par de minutos más, ¿eh? A que den las seis en punto para ser aquí puntuales, ¿eh? Seis en punto en España, ¿eh? Once de la mañana en México, Monterrey. Amaneció fresco, nublado el día de hoy. Nadie... Mira, te saluda. Mira, Albeiro. Saludos. Bilbao. Sí, Santander está muy... Yo estoy... Bueno, yo he visto desde Santander, que sé dónde soy yo. Está a 100 kilómetros de Bilbao. Estamos, nada, a una hora y hay mucha relación entre los dos sitios. A ver, ya he empezado a tener alguna preguntilla por aquí. A ver. Mira, 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 este... Perú presente. Grande Nacho. Amigo, este es amigo mío, este es amigo mío. Mi hermano, mi hermano asturiano. Saludos. Grande Nachete. Y nada, pues ahora enseguida vamos a empezar ya y a preguntar de cocinas y de apartamentos y de decoración y de todo, que para eso estamos, ¿eh? Que hoy vamos a resolver todas las dudas correspondientes a la vivienda, ¿eh? Así que... En los dos lados del Atlántico, además, ¿eh? Anita Tejada. Hola, Anita. Ahí está. Es que, bueno, ya te enseñaré el... el vídeo de Anita. Otro. Oh, muy bien, desde Perú. Saludos, Cristian. Sí, sí. Y nada, pues vamos a empezar poco a poco ahí respondiendo a preguntas. Así que, oye, muchas gracias por saludarnos todos. Ya son las... Bueno, estamos a punto de ser las cinco. Doce. Y, bueno, ya veo que nos estáis viendo desde muchísimos sitios del mundo. Hemos tenido Colombia, México, Perú... Madre mía, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Mira, venga, ahí te va la primera. Venga, vamos a empezar contigo, Liliro. Además, esta es de casa, ¿eh? Que es Laura Blanco, de México. Aquí tienes la pregunta. Sí. Pregunta, ¿medida mínima para colocar una librería en el lateral de una isla? A ver, Laura. En cocina. Claro, me... No, es que voy a... Yo quiero entender que... Pero claro, la librería... ¿Exactamente a qué se puede referir con librería? Yo me imagino que a repisas. A repisas, vale. Yo me imagino, sí. Sí. Bueno. Vale, pues... Bueno, si nos lo puedes aclarar, Laura, te lo agradecemos. Si es en una isla de cocina, no hay medida mínima. Oye, lo que te alcance, porque ahora que los departamentos son tan pequeños, que he visto en tus cocinas también que apenas te quedan 30, 40 centímetros y aunque tengas 20 centímetros de profundidad, ya es el tamaño necesario para meter una lata, una caja de cornflakes, una caja de cereal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Laura... Exactamente. Habría que ver. Lo ideal, pienso yo para mi manera de ver, lo ideal es que, digamos, una buena alacena tenga al menos 90 centímetros, que son los tres pies americanos de los que hablan en Estados Unidos, ¿verdad? Mínimo tres pies que son los 90 centímetros. Pero sabemos que los departamentos cada vez los hacen más pequeños. Estamos de acuerdo. Y, bueno, incluso aquí en Monterrey que se ha venido un boom de departamentos de construcción que estamos viviendo, digamos, desde hace 20 años. Y cada vez los decoradores nos hemos enfrentado al reto de tener que maximizar el espacio. Estamos de acuerdo porque el metro cuadrado está muy caro. Pero entonces sería una pena. Entonces, Laura, creo yo que, digamos, desde 30 centímetros lo que te quede podría ser. Ahora, bueno, hablas de librería. Habría que ver, bueno, ¿qué es lo que queremos poner? Me dicen librería, quizá, bueno, libros. En 30 centímetros te caben, digamos, 10 libros, ¿verdad? La lata no cabe en tres, digamos, no sé. Pero si nos das más detalle, con gusto lo aboncamos en el tema. Ahí va, ahí va, mira. Gracias, Laura, aquí está. Ah, repisas para colocar los libros, claro. Sí, 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 Laura. Bueno, ahí pienso yo. Mira, un libro tiene aproximadamente, un recetario, digamos, puede ir desde un centímetro y medio hasta tres centímetros el más grueso. Digamos que si te quedan 30 centímetros libres para meter unas repisas, pues ahí te caben 10 libritos de tres centímetros. Lo ideal también es la profundidad, porque sí, un libro o un recetario puede ir desde los 15 centímetros hasta los 40 centímetros. Claro, entre más profundidad tengas, mejor. Bien, pues eso es. Por lo tanto, como te ha dicho, Oliveiro, en una isla, en función del espacio que vayas a dejar. Sí. Eso es. Como lo que mida la isla, pues hay que buscar un hueco para meter todos los libros de cocina, etcétera. Sí. Ahora, Laura, si no te dedicas profesionalmente, eres chef, obvio, tendrás muchísimos libros de cocina. Si a lo mejor eres una persona ama de casa, tendrás menos, tendrás dos, tres libros, uno de dieta, tres de platillos especiales y el recetario de la abuela necesita solamente un pequeño espacio. Generalmente, como bien dice Oliveiro, con 30 centímetros, porque estamos, hay que, claro, nunca nos sobra espacio, así que con 30 centímetros ya tienes un buen hueco. Ahora, quiero abonar tantitito en la pregunta de Laura para que quede bien satisfecha. Laura, si vas a diseñar tu cocina, creo que lo primero es salvar los espacios necesarios. ¿Para qué? Para sartenes, caceroleros, o sea, los espacios de la estufa, o sea, y ya lo que te queda, lo que te queda, libros de cocina, ¿verdad? Pero primero reservar, vaya, tienes poquito espacio para lo necesario, ¿verdad? Porque de nada te serviría tener un estante para libros, para libros de receta, si a lo mejor las cajas de conflays van a quedar afuera. Muy buen apunte, lo primero, lo más importante es carteres, enseres, cacerolas, cubiertería y luego ya despensa y al final ya las monerías, la macetita, el portarretrato, la foto del perro. Así que es muy importante centrarse en lo que es, en lo necesario de la cocina y luego ya buscamos huecos para los libros y tal. Sí, sí, sí. Ahí va, ahí vamos con otra pregunta. Raquel Fernández, ¿qué diferencia hay entre campana extractora y grupo filtrante? Esto me toca a mí. Mira, pues Raquel, no hay, bueno, la diferencia está que el grupo filtrante es como el motor de las campanas que se saca y se puede adaptar a un mueble. Y una campana extractora es, nosotros ponemos mucho la helica boxing y es una campana, como podrías tener, como la que yo tengo aquí atrás, con forma de T invertida, pero que se adaptan para dentro del mueble. Entonces, a mí personalmente, antes de poner un grupo filtrante, prefiero poner una campana extractora tipo, por ejemplo, la helica boxing, la helica boxing plus o la helica gasa. ¿Vale? Pero a nivel de funcionamiento y eso, a mí me gustan más las campanas extractoras que los grupos filtrantes. Pero te van a quedar bien las dos cosas. Ahora, Raquel, hay que ver si tienes salida. Claro, sí, sí, sí. Es muy importante para poder especificar qué es lo que se necesita. ¿Tenemos salida al exterior para, verdad, para ganar? Sí, generalmente en España el 90% de las cocinas que se colocan son con salidas al exterior. Salida, exacto. Pero bueno, ya te digo, una campana extractora integrada dentro de un mueble te permite un diseño muy lineal y te va a quedar genial. Bueno, aquí tenemos una de cerca tuyo, de Perú. Gente de Castellón. A ver, vamos para abajo, que ya empieza a haber muchas preguntas. A ver. Vamos para allá. Vale, Laura, ya hemos preguntado. Mira, Lolis, de México. Muy buena. Hola, Lolis. Lolis González. Saludos, Lolis, amiga mía. Buena amiga. Saludos, Lolis. Gracias. Anita Tejada. ¿Estás en España? Es la que os conozco. Muy bien. Medida mínima de una isla para que sea útil. Depende si vas a poner zona de cocción y zona de aguas. Eso es importante. Si vas a hacer una isla de superficie de trabajo a modo de barra, pues bueno, pues por ejemplo, una isla de un metro veinte, un metro ochenta, pues ya tienes suficiente. Pero claro, si vas a meter ahí la zona de aguas, la aguajillas y la zona de cocción, pues algo más de un ochenta. Va en función un poco de lo que vayas a meter. Pero bueno, generalmente las islas se suelen hacer de un metro ochenta, ¿eh? Siempre que se puede, más o menos, y todo lo que sea de más, genial. Y si es menos, pues hay que ajustarse a Anita, pero Anita no gana. Pero vamos, más o menos suele ser, hay medidas en torno a un ochenta. La disponibilidad que tengas de espacio y además la actividad que vayas a realizar. Porque por decir aquí en México, al igual que en España, que nos gusta tanto la comida. Si es una abuelita, una mamá que le gusta mucho hacer tamal, le gusta hacer esta clase de montajes que requieren mucho espacio. Y si lo tienes, bueno, pues creo yo que no hay ni siquiera una, o sea, una medida, habrá una mínima, ¿verdad? Pero una máxima. No, máxima, lo que quieras. Contra más grande la isla, mejor, más encimera tienes para trabajar, como bien dice Oliveiro. Así que, pero bueno, ya te digo, generalmente, como solemos ir justos despacio, un metro ochenta suele estar muy bien. Vea, te saludan desde Santander, de donde estoy yo. Y venga, vamos para abajo. Aquí va, a ver, a ver, espera. Que me he pasado, espera, que es que me he bajado muchos. Espera un segundo. Ya, aquí estoy. A ver, libros de cocina. Vale. En una península al lado del mueble que da el salón, ¿qué se pondría? ¿Del color de la cocina o se pondría del color de la encimera? Bueno, una península al lado del mueble que da el salón. ¿Se pondría del color de la cocina o se pondría del color de la encimera? Yo lo pondría del color de la cocina. Tú, Oliveiro, ¿qué opinas? Bueno, la respuesta más adecuada sería que tendrías que ver qué ambiente tienes, qué colores, porque como está conectado con el salón, creo que no es una buena idea que tengas que hacerlo del color de la encimera o del color de la cocina, sino que sea un color que haga una transición entre el ambiente de la cocina y los muebles que tengas en tu, los muebles. Y, digamos, la paleta de colores que estés manejando en tu departamento. Generalmente, nosotros se suele hacer casi todo, por ejemplo, en España, te hablo, se suele hacer casi todo, se suele hacer la península del mismo color que la cocina, porque muchas veces los muebles del salón van prácticamente en sintonía incluso hasta con el color de la cocina, porque aquí lo que se estilan son cocinas blancas, cocinas con toques madera, etc. Entonces, generalmente, los muebles siempre de la península suelen estar integrados dentro de la cocina. Pero, como también te dice, Oliveiro, el tema es ver qué conjunto tiene. Sí, o sea, tendrías que tomar en cuenta toda la paleta de colores que estás utilizando en tu departamento. Vamos para allá. Esta me pregunta, a ver, ah, cocina su arco, que si montamos cocinas en Valencia y si hacéis también reformas. A ver, te cuento, ahora mismo las cocinas en Valencia no las montamos, por lo tanto, tampoco hacemos la reforma. ¿Pero por qué? Porque todavía no estamos implantados, pero estamos muy cerca de estar implantados, Mika, ¿eh? O sea, Valencia es un sitio en el cual ya estamos dando pasos importantes para poder empezar a trabajar en un corto espacio de tiempo, ¿vale? O sea, ya os lo entendemos informados. ¿Qué es mejor? ¿Despensan cajones de cocina o aprovechar el espacio para hacer un pantry habitación? ¿Qué quiere decir lo del pantry habitación? Quiere decir un espacio, o sea, como un closet, digamos, y que tengas, como tienes la ropa, digamos, en un closet tengas toda la despensa. Creo que a eso se refiere con el pantry. Sí. ¿Verdad? Bueno, esa es una pregunta para ti, si quieres, yo luego, Enrique, hago lo que hago. Vale, yo, la despensa en cajones. Es lo que recomiendo, porque son todo extraíbles. Bueno, sería maravilloso. En mi caso personal, pienso yo que sería maravilloso que tuvieras un espacio, ¿verdad? Que es un hueco donde pudieras tener, y ya a la altura, a la altura de las manos donde puedes, sean extraíbles. Para no tener, ¿sabes cómo? Como cacharte. Claro. Esa es la finalidad de hacer la despensa. Hasta mitad de altura te ponen cajones y arriba balbas. Y arriba balbas. Y luego podrías todavía, si lo quieres hacer bien minimalista, ponerle puerta para que no se vea. Aparte, la puerta y luego repisa y cajón abajo. Pero sí también, en caso de que haya muy poco espacio, el cajón extraíble, el cajón es maravilloso. Estoy de acuerdo. Vale, bueno, esta es la relación con una pregunta anterior, que si hacíamos reformas en Valencia, una reforma como, por ejemplo, quitar una pared para poner la nevera. Si estuviésemos en Valencia, lo haríamos, Nica. Te digo, estamos a punto, estamos cerquita y, bueno, creo que no tardaremos mucho. Nancy, el mejor lavavajillas. A mí los que más me gustan son del grupo Electrolux. Electrolux y AEG. Para mí tiene una calidad de lavado espectacular. Se abre la puerta automática para secarse. Unas prestaciones tremendas. Yo soy un lavavajillas que te recomiendo ciegamente. Marcas hay muchas, ¿eh? No sé si hay que marcas estilan mucho en México, Oliveiro. Bueno, marcas electrodomésticos. Aquí el Viking es el que es una gran marca. Y todas las demás, Kitchener, ¿qué te puedo decir? Sí, Viking y Kitchener, sí. Viking sí que es muy famoso, incluso está en Europa. Marcas estas internacionales, vaya. Vale, vamos para allá. A ver. Hola, Rubén. Tengo una cocina lineal y decidí añadir un módulo de 60 centímetros. El problema es la encimera. ¿Me recomiendas añadir esos 60 centímetros del mismo alto o más alto para que no se corte? Gracias. A ver si te entiendo. A ver. Un módulo de 60. Del mismo alto. Claro, si lo vas a añadir del mismo alto, tendrías que añadir un trozo de encimera. En cambio, depende de dónde esté colocado ese módulo de 60 centímetros de ancho, pues si le haces, por ejemplo, en vez de tener altura a 90 centímetros el bajo, le haces más alto, pues te puedes romper un poco y hacer una semicolumna y, bueno, y no te haría falta poner ese trozo de encimera. Pero va un poco en función de cómo tengas ahí el diseño de la cocina, Marina. Si vas a poner un bajo más, pues tendrás que añadir un trozo más de encimera. Vea, este te saluda. Saludos, Livedo. ¡A Carlos! Un compañero de la escuela de cine. Carlos. Saludos, Carlos. ¡Junia! En Holanda está Junia. Gracias. Gracias por acompañarnos, Junia. Vale. A ver. Pablo Rodríguez. Las puertas de cristal clean pueden ser una buena solución para separar cocina y salón y la puerta es mejor que vaya directamente anclada al techo y a la pared o es preferible hacer una especie de marco por arriba y laterales. ¿A qué cristal clean a qué se puede referir? Porque yo es que no lo acabo de entender. ¿El cristal clean, Oliveiro, a qué se puede referir? No, 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 no conozco cristal clean. Vale, no conozco lo que es el tipo de cristal que es, pero bueno, lo que es el tema de puertas correderas, lo mejor es, a ver, es que más o menos ya te he entendido, como solución para separar cocina con salón, si no quieres hacerlo abierto, unas puertas correderas que se abran siempre quedan muy espectaculares. A mí personalmente me gustan que vayan, si es posible, metidas dentro de los tabiques de la pared, ¿vale? Si es posible, ¿por qué? Porque luego, a la hora de decorar a la hora de ir el salón, bueno, pues las puertas entran y desaparecen. En cambio, si están colgadas del techo, son fijas y siempre se ven. Entonces, bueno, a mí personalmente me gusta más que se metan en la pared. En mi caso personal, si no tienes esa preparación para que las puertas se escondan como las puertas de un elevador, yo en mi caso personal siempre apuesto por el marco, siempre. O sea, en caso de hacerse un marco como debe ser, ¿verdad? El marco te lo pueden diseñar al estilo de decoración tradicional, contemporáneo, ¿verdad? No tiene que hacerlearse con lo que ya tengas, además de darle un plus a tu interior. Pero bueno, Pablo, hagas lo que hagas, te va a quedar espectacular, porque como te dices, unas puertas con marco, etcétera, espectaculares, y si quedan dentro del tabique, pues se abren y desaparecen. Por lo tanto, me parece una idea fantástica. Hola, ¿es muy complicado hacer una cocina nueva cambiando la posición del horno de una pared a otra para hacer una torre con el microondas? ¿Hay que hacer obras? No es complicado hacerlo, pero hay que, el tema de la extracción eléctrica, claro, necesitas tener un enchufe específico para la potencia del horno. No es complicado, pero bueno, tampoco hay que hacer una gran obra, pero sí que un tema eléctrico sí que hay que adecuar para poder colocar en una pared horno con microondas cuando el horno estaba en otro sitio. Cocinas, pregunta para un rincón, mejor explicada que el otro día. Vale, gracias. Hombre, Monse, amiga, estas amigas, hemos instalado la cocina en Asturias nosotros, un cocinón que, por cierto, tengo el vídeo en YouTube, la cocina con la incidencia inteligente, cooking rack, una cocina con isla en forma de L, espectacular. A nosotros, si nos dejasteis un espacio de doble altura de un botellero donde pongo los libros, son como 20 centímetros, para contestar un poco a la hora. Es lo suficiente. Nos encantan estos encuentros, muy épicos, Monse. Muchísimas gracias, dar recuerdos a tu marido, ¿eh? Venga, gracias, Monse. A ver, espera, me caché, es que, a ver, bueno. Este espacio, ¿qué espacio hay que tener para una mesa de comedor de 1,40 por 90 con 6 sillas? Sí, la mesa de comedor mide 1,40 por 90 centímetros. Generalmente yo, la fórmula que utilizo con mis clientes es que tengamos mínimo un metro desde el borde de la mesa hacia las paredes. En un metro, si tienes un metro, ¿verdad? Para pasar, esto te permite que aunque tengas invitados sentados cenando, pueda pasar un mesero alrededor a servir. Esa es mi fórmula. Mínimo un metro. 90 centímetros, vaya. Pero eso sería lo ideal. Pues, ya está, respondido a pregunta. Laura, a ver, espera, voy a pincharla para que la veamos. Si coloco una campana de techo con filtros de carbono, ¿cada cuánto hay que cambiar los filtros? ¿Crees que es funcional para una persona mayor? Pues, se tiene que subir una escalera para hacer mantenimiento. A ver, mira, Laura, los filtros son, si compras una buena campana, por ejemplo, de la marca Helica, son filtros de carbono de larga duración, etcétera. Depende de lo que cocines. Pero a lo normal, cocinando y usándolos, mínimo, mínimo, un año, año y medio te duran los filtros, ¿eh? También te digo, depende de la intensidad de cocines, cuánto estáis en casa, claro, si somos una familia grande o no, pero bueno, año y medio, tranquilamente, los filtros. Además, las campanas buenas ya te vienen con avisadores, etcétera, para cambiar esos filtros, con avisadores a torcín de grasas. Sí, Dimeo, Dimeo. Sí, ahora creo yo también que no debería ser un problema porque al final las campanas no están a la altura que no puedas alcanzar estirando tu brazo, ¿estamos de acuerdo? No, pero esta en este caso, esta en este caso es una campana de techo. Me ha metido en el techo. Hasta arriba, o sea, no baja. No baja, no baja, por lo tanto, por lo tanto… Ayuda a que todos los vapores se absorban. Eso es. Entonces, para una persona mayor, el subirse a una escalera limpia de esa campana, pues sí, es un poco problemático, claro, pero hay que subirse. Es una campana que está montada en el techo, hay que desmontar la parte de abajo, la decorativa, y de ahí limpiar los filtros. Pero bueno, merece la pena ponerla, ¿eh, Laura? Yo, vamos, en mi casa la pondría si pudiese. Saludos desde México. Saludos, Yandil. Saludos. Nuria, hola, Nuria. Esta la conozco yo, esa amiga, esa amiga. Vamos a ver. Buenas tardes, tenemos Carmen Rosa Oliva. Tenemos una casa de nueva construcción y viene con suelo gris y alicatado en blanco. Pensábamos poner la cocina entera blanca, pero no me convence. ¿Alguna combinación diferente? Pues con un suelo gris que es negro, Carmen, te puedes dar el lujo de poner cualquier color que te guste, rojo, lila, amarillo, negro, blanco y negro, gris, no sé, negro con oro, con gris. Sí, a mis clientes siempre les recomiendo que se salgan de su zona de confort. Carmen, te aconsejo que veas revistas de, tú sabes, de diseño contemporáneo para que veas algunas ideas. Ahora también hay que, siempre les digo a mis clientas, pongan mucha atención, ¿cuál es el color con el que más se visten? ¿En qué color les atrae? ¿Verdad? Entonces, Carmen, no tienes ningún problema con el suelo gris o cualquier color. Es a gusto personal, no te va a estar claro. Si buscas a alguien que te ayude, algún profesional del diseño de internet que te ayude, pues vas a poder potencializar esa cocina al máximo. Y así todo también, si pones una cocina blanca, pues nunca falla blanco. Sí, también. Y ahora a ti podrías jugar con la encimera con algún color diferente también. Exactamente. Eso se hace mucho aquí en España, ¿eh? O sea, jugamos mucho cocina blanca y pegamos un golpe fuerte de color en la encimera. Sí. Vamos para allá. Esto yo creo que es para ti, de vierta pata. Medidas mínimas y máximas entre el mesón y el mueble superior. Bueno, yo creo que es para mí, entonces. Se refiría al mesón, la parte baja, entiendo, de la cocina y los muebles altos. Los muebles altos. Lo normal es dejar entre 50 y 60 centímetros. Depende si tienes inducción, placa eléctrica o placa de gas. Además, en México se estira mucho el tema de placas de gas, etcétera. Sí. Tenemos las estufas de gas, digamos, en su mayoría. Hay mucho eléctrico también. Pero, sí, la altura mínima, para mi manera de ver, 50 centímetros. 60 como mucho. ¿60 con gas? Sí. Ajá, como mucho. 50, exacto. ¿Ve? Está... es de tu zona. ¡Ah, hola, Caro! Para una cocina de 12 metros cuadrados, ¿qué aspiración recomiendas para campana decorativa de cristal? El tubo de salida es de 125, 12 y medio. Gracias a los dos. A ver, una cocina de 12 metros cuadrados, cualquier campana decorativa de estas de cristal que comentas, estamos hablando ya de 600, 700, 800 metros cúbicos de aspiración. Por lo tanto, va sobrado. O sea, no vas a tener problema de aspiración. El tubo de salida de 125 o 12 y medio, ¿está bien? Justo. Yo te recomendaría poner tubo de 150 o de 15 centímetros. ¿Vale? O sea, el tubo, contra más grande sea, más capacidad de absorción, las campanas van a rendir muchísimo mejor. 12, me parece muy corto 12. Bueno, en España es una medida que nos solemos encontrar y es una faena que nos hacen, pero 150 siempre que se pueda, 150. Contra más tubo, mejor aspiración. Atención, aquí viene, a ver, esta pregunta de Carmen. Rubén, ¿qué modelo de campana es la que se ve? ¡Ah, vale! Y otra pregunta, ¿aconsejáis cocina abierta o con puerta corredera? Y si es con puerta corredera existen de cristal. A ver, te cuento, Carmen. La campana que se ve aquí atrás es, a ver, es el modelo Elica Haiku en cristal negro de un metro veinte de ancho. O sea, lo veis, ¿no? Es una campana tremendamente grande. Es un modelo espectacular, con unas prestaciones altísimas, ¿vale? Y de un metro veinte de ancho, que no es muy habitual en el mercado. ¡Vendida! ¡Vendida! También hay en color blanco y bueno. Bueno, en campanas decorativas, para mí el modelo Haiku, vamos, es lo más, me encanta. De hecho, es mi casa, o sea, no te cuento más. ¿Cocina abierta o con puerta corredera? Siempre que se pueda, cocina abierta al salón. ¿Para qué? Para integrarla un poco, como ha comentado antes el Ibeiro, jugar con esos colores que va a haber en el salón, para hacer un conjunto de cocina muy uniforme y que quede espectacular. Y si es con puerta corredera, ¿existen de cristal? Sí, hay puertas o correderas de cristal. ¿Vale? O sea, que es el problema de tocarme. Pues nada, muchísimas gracias por la pregunta. Seguimos. Yulia Céspedes, ¿cuál debe ser la distancia entre la isla y el mostrador? Bueno, pues mira, te van a hacer falta mínimo, mínimo unos 80 centímetros, o sea, entre la isla y el mostrador. Vale, entre 80, unos 80 centímetros de paso como mínimo. Como mínimo. Entonces, a partir de toda la medida que hubo, sin más. 90 sería lo ideal. Sí, siempre me voy al mínimo. Exactamente, pero 90, nosotros generalmente siempre intentamos dejar siempre 90 y unida, como bien ha dicho Ibeiro. A ver. Pablo Martínez. Un rincón, nos queda una puerta de 50 para un rincón con cestas extraíble. Mejor sacrificar el rincón y unir esos 50 con un cajonero 60, quedando uno 10 y cajonero. Bueno, Pablo, a ver, si te sale con puerta de 50 el rinconero y le quieres meter carro extraíble, te va a quedar un rinconero aprovechable. Y si quieres sacrificar un poco y sacar uno 10 y cajonero, pues también te va a quedar muy bien. En este caso, hagas lo que hagas, estás acertando, va un poco en función de cómo quieras diseñar toda la parte baja de la cocina. Pero las dos opciones te quedan bien, sobre todo el rinconero te queda accesible con puerta de 50. Buenas tardes, virtudes. Hola, buenas tardes. Buenos días aquí en Monterrey. Exactamente, que se me olvida. Rubén, ¿qué opinas de los microondas con base cerámica sin plato grío? Fantásticos. Cómprale. Son microondas ya de gama alta. Muy bien. O sea, muy bien. Gracias. Paul, ¿qué marca recomienda Rubén para accesorios extraíbles de raje? Me refiero a cajones o bandejas extraíbles. Mira, en cajones nosotros la marca que trabajamos es Gras. También hay, no voy a decirlo, que la mía es la mejor del mundo, pero otra marca que también es muy buena es Blum. No lo voy a negar. En accesorios extraíbles de rajes, etcétera. Que se gober. A mí son los mejores. Que se gober y peca. Buenísimos. Ania Tejada. ¿Hay algún frigorífico americano tan alto como un frigorífico de dos metros? No. Suelen ser de unos 70, unos 70 y pico, por ahí. Los frigoríficos amargados. No, no llegan a dos metros. Vamos para allá. Paco, si quiero poner un cajón oculto en un gavetero, el fondo del módulo, ¿cuánto sería? Puedes poner cajones ocultos en fondo 45, fondo 50, fondo 60. Incluso hasta menos de 45 también puedes poner un cajón oculto. No hay una necesidad de un fondo determinado. A ver. Usia. ¿Cómo de cara y qué tal es el granito tipo Warwick? ¿Qué resultados da calidad-precio? Te le vi en un par de cocinas. Está estupendo. Relación calidad-precio, Warwick no es de los más caros. Es un granito precioso y todas las encimeras de granito dan un resultado espectacular. Allí en México, en las cocinas, ¿qué ponéis, Oliveiro? Se pone mucho encima. Una cocina ya de alta gama lleva un granito. Aquí el granito más económico está en 200 dólares el metro cuadrado aproximadamente. Ahí va. Vale, vale, vale. En 450, 500 dólares el metro cuadrado. Es exótico. Sí, sí, sí. Vale, pero en España, como se pone, en España todas las cocinas van con granito. Entonces, el precio es un poco inferior. Pero Usia, súper recomendable el granito Warwick y queda espectacular. Más que el granito Warwick, te recomendaría el granito Sensa, el granito de la gama Sensa de Cosentino, el Collin y el White. ¿Vale? Es el mismo precio y tiene un par de propiedades que, bueno, a mí personalmente me gustan más. A ver, ¿es mejor coger por un lado un frigorífico completo y poner al lado un congelador completo? Siempre que puedas hacer un side by side, yo lo haría mucho mejor que un americano. 60 frigoríficos, 60 congeladores. Capacidad máxima de almacenamiento. Fefa Torres, Rubén, ¿para cuándo en Tarragona? Te atendemos desde Barcelona, Fefa. Estamos en calle Aribau. Si ves aquí abajo la dirección de Oliveiro y la mía, comerciarrobasuarco.com, nos envías datos y te contestamos. Te atendemos desde Barcelona. O sea que no hay tienda en Tarragona, no, la tengo en Barcelona. Pero te podemos hacer la cocina sin problema. Tengo una península de 227 más torre de hornos de 60. Bien, pues una buena península, Paul. Estupendo. Vas a tener buena encimera de trabajo. Ah, Klein es una marca de puertas correderas que no sabíamos antes. Vale, vale, entendido, Pablo. Gracias. En una cocina de 250 de alto, ¿qué recomiendas? ¿Que el mueble alto vaya hasta el techo? Depende de cómo quieras hacerlo. Bueno, se pueden hacer, las columnas terminan a 235 y se puede hacer un mueble maletero. No sé, y en México un poco, ¿qué estiráis? ¿Las cocinas hasta el techo, Oliveiro? Pues, por cuestiones de espacios, sí, vale la pena. Claro, a la hora de acomodar todos tus implementos de cocina, obvio, vas a poner lo que utilizas una o dos veces al año en la parte superior. Así que, bueno, todo lo que sea capacidad del mercenaje, Carlos, pues, mejor. Y menos sitio para limpiar, que eso también es importante, que esté todo cerrado. Ah, no, esta la hemos contestado antes, la de la mesa. A ver, espera, perdona, que me he pasado para abajo. A ver, aquí, aquí, a ver. Tengo, esto es interesante, a ver, Oliveiro. Tengo una península de 227 y quisiera poner lámparas largas en la barra. ¿Qué distancia tendría que haber entre las lámparas por si caben dos o tres? ¿Y cuál es el largo ideal? Sí, bueno, altura de la lámpara, de lo que es la encimera, como le llaman ustedes, o la cubierta, 50 centímetros, igual que una campana, 50-60. Ahora hay que tomar en cuenta el diseño de la lámpara, si es colgante, ¿verdad? Y ver la dimensión del plato, depende del estilo. Yo, en mi caso personal, separaría mínimo 30 centímetros entre una y otra, ¿verdad? 30 centímetros entre una lámpara y otra, tomando en cuenta la parte de abajo, lo que viene siendo el, digamos, el jarroncito, ¿verdad? O un poco, ¿verdad? Para mí es la distancia ideal. Y el detalle de las lámparas sobre una península te queda espectacular. Sí. A mí le da un toque diferente a la cocina, ¿eh? Una lámpara, etcétera, le da personalidad. A ver, por aquí. Tengo una cocina de 4,70 de largo y de 1,80 de ancho. Colocación de muebles en L. Tengo barra del salón de 2,40, solo es un muro. ¿Pueden hacer escobero en esa barra o almacenaje? Tengo barra que da el salón de 2,40, solo es un muro. Claro, sí, no sé, entiendo que si tienes una pared puedes colocar el escobero en esa barra o almacenaje sin problema. Lo que pasa es que yo no sé el muro ese si es hasta arriba o es hasta la mitad. Es que ahí no me queda muy claro, María José. Pero vamos, en principio… En teoría, 4,70 es mucho. Es muy bueno. Sí, sí, es claro. O sea, te digo que pues no habría ningún problema. Lo que pasa es que no sé el muro ese si lo tienes hasta cerrado entero o no. Saludos desde Chile. Muy bien, muchas gracias. Saludos desde Granada. Me gustó mucho la cocina blanca que enseñaste ese otro día, Rubén. Blanca con península y el contorno de la cocina. Vale, gracias María José. Muy bien. Pues si la comodidad de la cocina en campana de techo es importante, la limpieza puede realizarla alguien. Quien cambie los focos de las lámparas. Sí, también, claro. También. Entonces, en ese aspecto, sí, claro. Oye, Rubén, es importante… Rubén, creo que es importante mencionar que esa limpieza se va a hacer dependiendo también del uso que tenga esa cocina. Va a ser todos los días. Claro. Esto va en función de lo que cocines, como bien dice el Iberto. Bueno, imagínate una familia con cinco hijos que desayuna, come y cena en casa. Pues claro, estás continuamente. Entonces, claro, pues esa campana hay que limpiarla con mucha seguridad. Un piso de solteros o de una pareja sin hijos, pues se limpiamos un poco más. Pues el Iberto es un poco más. Pues a ver el Iberto. Saludos desde Perú. Saludos. Gracias a la compañera que me contestó también algo de la librería. Oliveiro, me encanta tu flor en la solapa. A mí también, a mí también. Un detalle, un detalle. Un detalle, sí señor. Que se ha puesto elegante para el canal de cocina. Ah, cómo, lo voy a hacer de tal manera. Hola, Simón. Simón, hola, Marrieta. Está amigo, le conozco, le conozco. Delegación Sur en Granada. Estamos en ello, estamos en ello. Poco a poco que no llegamos a todos sitios. Hay que ir despacio, ¿eh? Vamos para allá. Luciano. Si pongo una campana decorativa, los vuelves altos tienen que estar alejados lateralmente o se pueden hacer juntos sin dejar espacio. Ese tipo de campana funciona bien. No, hombre, siempre hay que dejar, desde donde termina la campana decorativa, siempre se suelen dejar, hay cinco centímetros a cada lado, no se suele pegar, más que nada por el efecto estético y no hay ningún problema, ¿eh? La campana funciona perfectamente. Yo les recomiendo siempre, nosotros dejamos siempre mínimo, mínimo cinco centímetros a cada lado de la campana. A ver, es por un tema estético, etcétera. Dime, Rivero. Hay que tomar en cuenta que en estos tiempos el punto focal de la cocina es la campana. Precisamente, precisamente. Ah, ahí es donde se va a quedar con tu señor. Es el elemento decorativo, o sea, difícilmente, primero, a veces la campana y el horno, y luego ya ves lo demás. Entonces, si tienes una campana única como la que tienes tú ahí atrás, es fantástico. Hay que darles despacio, digamos, como un exterior decorativo. Vamos a ver. De Argentina. Una pregunta. Los vidrios que ponen frente del anafel, digamos, a continuación de la mesada, ¿con qué lo pegan? Anafel, mesada, ¿qué quiere decir, Rivero? Porque es que no me acabo lo anafel y eso no me acabo de enterar muy bien. No sé, anafel, no sé. Pero bueno, pues, ¿silicón? No sé, no sé. Sí, Rocío, es que no te acabo de entender muy bien lo del anafel y a continuación de la mesada para poderte decir, pero bueno, si suelen pegar con silicona o con unos pegamentos especiales para el vidrio. Y que yo te puedo ayudar mucho más, Rocío, porque no te sé decir ahora mismo. Merche, la casta. Buenas tardes, llegáis a Huesca. Bueno, estamos en, no, de momento a Huesca no llegamos. Estamos en Barcelona, pero a Huesca, que es lo más cercano que te cogería, no. No llegamos, Merche, en el momento. Pero te podemos ayudar con el diseño de la cocina online, ¿vale? Estamos lanzando un consultorio, que en estos días lo veréis, de asesoría online y te podemos preparar toda la cocina diseñada, todo, 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 para que solo tengas que hacerla, ¿vale? Ya te digo, contata con nosotros y vemos cómo te podemos ayudar, Merche. Miguel Landa, buenas tardes. Inma Díaz. Hola, ¿se puede poner una placa de 80 si la cajonera que está debajo es de 80 centímetros? Bueno, bueno, es que lo ideal es que la cajonera de abajo sea de 90, ¿vale? Va a poner esa placa de 80. De todos modos, la placa de 80 generalmente no midió 80, suele medir 76. Así que sí que podrías ponerla. Pero bueno, queda mucho más modos y cajoneros un poquitín más grande para que la placa esté centrada. De todos modos, hay placas de ancho 70 para tu cajonero de 80 y más. ¿Se puede poner el cajón interior en cualquier cacerolero? Sí, en principio no suele haber ningún problema, virtudes. A ver, Carmen Rosa. Gracias por la sugerencia de colores. ¿Me podríais dar sugerencias de iluminación cuando no hay muebles altos y solo hay muebles bajos y campana decorativa en un frente? Bueno, yo creo que un poco, Oliveira, lo que has comentado, un poco lo que has comentado, un poco lo que has comentado, las lámparas. Los colgantes, los colgantes, Carmen, definitivamente, el colgante siempre va a ser un accesorio, digamos, que te va a elevar, que te va a elevar, digamos, la elegancia, la sofisticación de tu cocina. Siempre un colgante lo va a hacer. Si te fijas, cuando vas a los hoteles, los lugares, estos elegantes, generalmente, las barras de bufeto, eso, tienen sus lámparas colgantes preciosas. No se diga los bares, las barras de bar. Generalmente, ves un lugar de bar, generalmente, están acompañadas por colgantes. Es lo que yo, en mi caso particular, te recomiendo. Y bueno, mirando también la distancia que pones entre uno y otro y que es lo suficiente para tener una buena iluminación también sin que satures, ¿verdad? Que vaya a ver ahí, que se vea que es una cosa de colgantes, ¿verdad? Con granito en dos, Vicente, García, con granito en dos frentes, ¿de qué material aconsejas mesa de cocina? Pues mira, las mesas de cocina hoy en día las puedes personalizar muchísimo. Las hay desde cristal. Las hay, depende de qué tipo de mesa de cocina elijas. Puedes hacerla incluso con el mismo material que la propia encimera. También hay mesas con el laminado, pues depende un poco del color del granito que tengas. Eso es un poco la idea. Pero bueno, esos materiales puedes poner en una mesa de cocina. A ver. Andrés Peña. Vale, ya sé quién es, ya sé quién es. Es cliente también. ¿Cuántos metros debe tener una cocina para que tengas sentido un frigorífico americano con sus hielitos? Pues mira, Andrés, te voy a contar. Necesitas una cocina en la cual, ya no tanto los metros de largo, sino los metros de ancho. Vale, y también tienes que pensar que el frigorífico americano te come muchísimo espacio porque son generalmente frigoríficos de unos 90 centímetros de ancho, más luego lo que el grosor que tienen las puertas, lo que se come al lado. Por lo tanto, si tienes un frontal de unos 4 metros lineal y ya vas a destinar 90 más el espacio que te hace falta para abrir las puertas del frigorífico, pues te va a quedar muy poco espacio de almacenaje. Entonces, en este caso, lo que es necesario es, sobre todo, que la cocina sea muy ancha para poder, en una parte trasera, poder poner ese frigorífico americano. O una cocina abierta al salón y haber tirado los tabiques. De todos modos, yo creo que en tu caso, Andrés, Lucía está súper contenta con el frigorífico que tenéis y creo que me lo agradece, me lo va a agradecer. Pero bueno, que sepas que te tengo presente para, en el futuro, pensar cómo tenemos que poner un frigorífico americano en tu caso, Andrés. Oye, mil gracias y dar repos a Lucía y a los niños. A ver, espera que me he pasado, me canso y no voy a dar las preguntas que tenemos aquí. Natalia, ¿cómo describirían su cocina ideal si pudieran escoger tres elementos imprescindibles cuáles serían? Bueno, a ver, Oliveiro, dispara, ¿cómo sería tu cocina ideal? En mi caso personal sería una cocina que tuviera mucho espacio para despensa, para súper, para comida, tener demasiada comida. Una cocina, un buen refrigerador americano de doble puerta con dispensador de agua y una y dos tarjas. Una para lavar vasijas, cacerolas y otra para lavar alimentos. Serían los tres elementos que en mi caso personal. Lavavajillas no, porque de hecho a mí me gusta mucho lavar maquilla. Ah, bueno, ¿qué curioso? Aquí en España no, ¿eh? En esta casa aquí lavo a mano porque me relaja. Lavavajilla no. Prefiero tener un refrigerador más grande. Pues mira, yo el refrigerador, la lavavajilla seguro en mi caso. Yo en mi caso estoy discrepo para primero. En mi caso seguro, lavavajillas. Muy bien, coincido con el tema del fregadero bien grande, ¿vale? O sea, a pesar de todo, la lavavajilla tiene un buen pozo de fregadero. Vive, 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 vive. Sí, que estén separados los dos. Los dos, o sea, en un lado, ajá, que no revuelvas. Donde lavas la vajilla, lavas tus frutas o tu alimento. Entonces, bueno, el fregadero. Y yo sobre todo lo que considero imprescindible es, que es muy bien lo ha dicho, Soledero, son unas buenas columnas de expensa que abras la puerta con cajones, como hemos comentado antes, para poder tener toda la comida almacenada con un golpe de vista. No le tengas que agachar, sacarlo todo y tenerlo. Y una buena campana, que también lo ha comentado, lo comentó Soledero. Mira, yo no dije campana porque eso es obvio, que si una cocina no tiene un buen sistema, ¿verdad?, para extraer estos vapores, de nada te vas a abrir. Vas a tener tu departamento lleno de humo en tres días. Despensa, una buena extracción de humos, cajones grandes para guardar las sartenes, como comentábamos antes a Laura, lo importante que es guardar todo el menaje de la cocina, fundamental. Y bueno, pues es un poco lo que veríamos. Ah, por cierto, y una cosa, cocina, en mi caso, si fuese posible, abierta al salón, con isla. Para mí sería ideal. Ahora también, en este caso, que es esta cocina abierta al salón, tendría que ser un diseño donde al final del día no veas nada más que la masacultura que dejaste ahí. Es todo. Cerrado completamente. Así que esto sería la cosa. Al final, Oliverio y yo, a pesar de estar en México, tenemos ideas bastante comunes. Quitando el lavavajillas, pero bueno, como le voy a tapar con una puerta, no se va a ver. Así que Oliverio no se va a ver. Priscila Álvaro, saludos de MTI, hola, de Monterrey, supongo que sea. Hola, Priscila. Saludos. Saludos, Priscila. Ah, María José, esta es la de antes. El muro de la barra mide alto 92 centímetros. No, ahí no se puede poner un escobero. Con 92 centímetros de altura, María José no se puede poner un escobero ahí. De ella, Churita, para ti, Oliverio. Mi piso es de hormigón, las paredes gris casi blanco. Quiero darle un toque diferente. ¿Qué colores me recomiendas para los muebles que no sea el típico blanco? Voy a preguntar. También, en lo particular, me gustan mucho los colores fríos. Todo lo que vaya desde los azules hasta el verde, creo yo que al día de hoy se ven fantásticos. Hay un video, de hecho, donde puedes ver una cocina, su arco, con un color azul casi cielo, que se ve fantástico. Creo yo que son los mejores colores que de hoy. En mi caso personal, yo lo haría a lo mejor hasta morrado, agregando un poquito de negro, un poquito de oro y un poquito de plata. Para mí sería lo ideal. Y una vez más, como ya lo habíamos comentado, el hormigón, las paredes gris, me da muchísima versatilidad. Lo que yo no haría sería meter colores cálidos, como ranjas, rojos, quizá no, porque me daría como un ambiente ochentero, noventero, no sé. Creo que los colores fríos, bellas. Definitivamente. Resurrección García, en un video muestras una cocina abierta al salón con un frente que no. Y no sé ahora mismo Resurrección qué video es. Puede ser que sí, vamos, no te sé decir. Saludos, excelente trabajo, bendiciones. Bueno, muchísimas gracias María. Gracias Mari. Saludos, besos. A ver, Laura Blanco, ¿hasta qué altura podemos colocar los azulejos en la zona de cocción? Me refiero a hacer copete o azulejo y luego sin nada hasta el techo. ¿Es funcional? Vale. Sí, lo general es, como al final vas a tener, como hemos comentado antes, entre 50 y 60 centímetros hasta donde va a empezar la campana, pues ese cacho de hay, le puedes poner de un azulejo, azulejo, hay mil tipos de azulejo, etcétera. Y luego la parte de arriba, como si quieres, la pintas, lo empapelas o lo que quieras hacer. También hay otra opción que es ponerlo del mismo material que la encimera y forrar todo el frontal. Yo en este caso, yo tengo todo azulejo hasta el techo. Quise hacerlo así. Tengo una campana de un metro veinte, entonces no quería cortar con nada, sino que yo tenía una campana muy grande y que fuese, y que fuese, y que persiguiese la cocina. Sí, creo yo que, bueno, en mi caso personal, pienso, Laura, que mínimo, 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 hasta la de la campana, no antes. Y si tu presupuesto te lo permite, estás hablando de poner un cristal, bueno, dale, hasta arriba, va a ser más fácil limpiar después. Va a ser más fácil limpiar. Vamos para allá, a ver. Usia Sar. Nada, gracias a ti, Usia. ¿Nos puedes decir cuáles son las diferencias entre el Naito Working Group y el Sensa Colonial White? Pues mira, tienen, si les juntas, hay una minimísima, minimísima diferencia del color, minimísima, que les tienes que juntar para apreciarle, ¿vale? Pero ¿sabes por qué me gusta a mí más el Colonial White? Porque la gama Sensa viene con un tratamiento especial en el cual no se filtran los líquidos, ¿vale? O sea, es decir, la encimera viene con ese tratamiento que repelen los líquidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el granito generalmente suele ser algo poroso. Entonces, con el paso del tiempo, a medida que cocinas, las salpicaduras de grasa van cayendo sobre la encimera, luego vas limpiando, etcétera, y poco a poco se van filtrando. Y te puede llegar, con el paso del tiempo, a aparecer algunos pequeños surcos amarillos del color de la grasa. Eso con el granito Sensa no pasa, por eso me gusta más. Las propiedades son las mismas y son dos granitos y tal, pero viene con el tratamiento especial este de lo que te digo, antiporosidad. A mí personalmente me enamora el granito Sensa, aparte que es de la gama Cosentino, con las garantías que ofrece. A ver, María José Morcillo, el muro de la barra que he mencionado es de alicatado por cocina de ladrillo visto al salón. Tiene 92 de alto, no hace ningún papel esa separación con salón, por eso quiero convertirlo en almacenaje. Hombre, pues lo que puedes hacer, hombre, pero claro, si tienes un muro abierto de 92 centímetros, como coloques una columna, la parte que da al salón se va a ver la trasera del mueble. Otra cosa es poner un panel decorativo por la parte de atrás de los muebles a juego un poco, como comentaba antes el libreiro, pues con la decoración que tengas en el salón. Entonces, los muebles por detrás les tapamos con un panel decorativo, pues imagínate que tienes un salón en un color beige. En esa línea se puede poner una tapeta detrás, María José. De todos modos, si nos mandas el plano de la cocina, etcétera, aquí abajo ves las direcciones, que podré ayudar un poco más en detalle porque muchas veces las preguntas por aquí cuesta resolverlas. A ver, la cocina de antes era un frente donde los muebles no aparecen en la cocina, esconde una mesa, se podría poner algo así como un recibidor para aprovechar el espacio. Es que es una cosa de resurrección que no sé muy bien a qué vídeo haces referencia. Si nos pasas un mail, te puedo contestar más en detalle. En el entraño de la cocina, ¿qué es mejor, cristal o decton? Bueno, pues mira, Olivia, acabamos de contestar la pregunta. El cristal está estupendo, fantástico, da un muy buen resultado, cristales decorativos. Y el decton es la encibera porcelánica, que es más cara y va a juego con la encibera. Aquí es lo que te quieres gastar. Sí, definitivamente aquí en Monterrey, que somos considerados la cuna del vidrio, porque aquí tenemos las fábricas de vidrio más grandes de México, siempre el cristal es el que te va a dar más versatilidad, primero, cero porosidad. Esto es que nunca tendrás problema de que la grasa se incruste en el cristal y definitivamente. Claro, como dice Olivero, si pones el mismo material que la encimera del frontal, pues queda bonito, espectacular y nada más que objetar. Joder, se pone muchísimo. Pero hay que tener el punto, el punto es la decoración. Si quieres dar algo diferente a la cocina, como dice Olivero, el cristal te permite jugar con eso infinidad de colores que puedes poner, claro. Hasta vinilo con fotos y cosas. Y jugar con el presupuesto, además, Rubén, que es importante. También, también, que es más barato, que es más barato, no lo vamos a negar. Sí. A ver, Tony Martínez, os envía un link de un programa de diseño, me podrías decir que cambiarías. Bueno, te lo tengo que mirar al email, Tony. Te lo miramos y te comentamos. Laura Blanco, los muebles de la isla, ¿qué fondo tienen? ¿En la isla iría a toma de luz? A ver, generalmente, o sea, la isla, el tema es, ¿qué vas a hacer con la parte que da el salón? Claro, porque si quieres hacer una barra, entonces, generalmente, los muebles de la isla suelen tener fondo 60 más lo que vuele la encimera para poder presentar a modo barra. Mínimo, mínimo, suelen tener 90 a las islas. Lo ideal es un metro 20, si pudieses ponerlo, para tener una isla, para esa isla, como antes dijo Olivero, colgar unas buenas lámparas en la parte que es, en la parte de mientras yo cocino y tú te tomas algo, tener esas buenas lámparas que dan presencia y que visten la isla, y contra más grandes sea la isla, pues mejor para todos. Vale. Inma, no, gracias a ti, Inma. Laura, mi cocina es muy estrecha, quiero abrirla al salón, abierta totalmente o con murito a media altura. Por la distribución del salón, el sofá casi seguro iría de espaldas a la cocina muy cerca. Yo pondría murito. Al ir el sofá y tan pegado a la isla, yo pondría un murito. No sé tú cómo lo ves, Oliveiro, cocina abierta entera o hacer un muro... Hay que hacer un plano y un diseño integral. Porque también, por hacer grande la cocina no te vas a quedar sin una buena área de estar. ¿Por ahí colocar el sofá? Sí, o sea, hay que evaluar también que se ha balanceado. A veces, yo lo que les digo a mis clientes, los metros cuadrados de la casa son los metros cuadrados. Podemos hacer efectos para que se vea más amplio, pero no podemos modificar. Van a ser los mismos. No, no es chicle, no se va a estirar. ¿Verdad? No, es que aquí me pones, les digo, oye, espérate, no es chicle, no lo puedo estirar. Me tengo que adaptar. Siempre vas a tener que sacrificar algo. Y la mejor decisión para estos casos es evaluar también que no te vayas a quedar con dos sillas, que venga una visita y no tengas ni dónde sentarlos y que tengan que sentarse en la cocina siempre. Pero bueno, tienen que enviarte el plano. Creo. Con 1,66, tienes que mirar luego el espacio, pues tienes un 66, vas a abrir el alzón, te va a quedar más grande. Pero hay que mirar muy bien el espacio que vas a dejar para el sofá. Porque vas a tener que sacrificar mínimo otro metro del salón. Porque si es 1,66, si ya nada más el puro mueble, ¿cuánto mide? 60, 90, nada más lo puro y luego le vas a dar. Oye, ya me apasioné, ya me emocioné. Muy bien, para eso estamos aquí. La gente está encantada que no paran de llegar comentarios. Pregunta para los dos. Jordi, ¿cómo vemos una cocina abierta al pasillo sacrificando un aseo que quede en medidas 3,6 por 3,4? Oliveiro, ¿crees que el eliminar el aseo, el apartamento perdería valor? Aquí y en China, eliminar un aseo pierde valor. No cambies. El aseo siempre es de... Hay que entender que en las viviendas hay, digamos, están conformadas por áreas que son de primera necesidad y áreas que vendría siendo un lujo. Los aseos son algo de primera necesidad. Así tengas 2, 3, nunca sabes qué puede pasar. Si tienes 2, eliminas 1 y si el con el que te quedaste descompuso, ¿qué vas a hacer? En cambio, una cocina, siempre va a ser posible cocinar tus alimentos en una cocina, aunque sea muy pequeña. Y más, una cocina suarco bien diseñada, aunque sea pequeña, te va a quedar... Yo, Jordi, si fuera mi casa, yo jamás voy a eliminar un aseo que a la hora de que quieras vender, lo primero que te preguntan en las oficinas inmobiliarias, ¿cuántos...? Bueno, aquí se le llaman baños, aquí en México. ¿Cuántos baños tienes? ¿Cuántos aseos? Sí, eso es. Entonces, Jordi, yo creo que... Tener 2 baños en casa... Digo, yo sé, Rubén, que tú vendes cocinas y entre más grandes las quieras hacer... Sí, sí, pero... Pero también, sugerirle a un cliente que le dé en la torre, aquí se dice darle en la torre, que elimine un baño, híjole, Jordi, sí, ahí. Pero es muy buena pregunta, Jordi, una pregunta... Yo digo, estoy conmigo, quiero poner las cocinas... Yo tiraba a la casa entera y lo hacía toda cocina, pero... Pero no es posible. Y el baño... Tela, Jordi, o sea, eso hay que mirarlo muy, muy bien, ¿eh? Mira, Jordi, yo te preguntaría, si tú quisieras agregar un aseo en tu casa, ¿cuánto te costaría? Claro. Nada más de ahí. Claro. Muy buena reflexión. Sí, claro. Así que, bueno, yo creo que tenemos tal... Porque te digo, abrir las cocinas al pasillo, al salón, Jordi, fantástico. Pero si eso va a llevar sacrificar un aseo, hay que mirar muy bien cómo, eso, qué tipo vas a vivir. Y sobre todo lo que le ha dicho Oliveiro, pensar en el futuro, cuando quieras vender esa vivienda. Sí. Ahora, te voy a decir algo, Jordi, como les digo a mis clientes, que les doy estos consejos que a lo mejor no quieren oír. Jordi, si tú deseas una cocina más grande, cámbiate de departamento. Muy bien, muy bien, muy bien. Totalmente de acuerdo. Vende bien este departamento y cómprate un departamento que tenga espacio para una cocina más grande. Eso sería lo más inteligente. Totalmente de acuerdo, estamos Oliveiro y yo en esta reflexión. A ver, me caché la mar, que me he pasado aquí. Aquí estamos. Hola Rubén, esta es una cosa, a ver, la gola en un mueble bajo de madera con frigo inox, horno y micro en negro. La gola en un mueble bajo de madera con frigo inox, horno y micro en negro e inox, mejor ponerla en inox o negra. A ver, a mí me gusta la gola en negro y ahora mismo la tendencia en los electrodomésticos es que vengan de color negro. A mí me gusta mucho la gola en negro. ¿Qué es gola? Ah, gola es, es claro, claro, no. Es el perfil que va por dentro de los muebles. A ver si te la puedo enseñar. A ver, a ver, gola es esto de aquí para meter la mano y abrir la cocina sin tiradores. Sí. Eso es la gola. ¿Has visto cómo nos apañamos? Lo tenemos aquí en directo y yo aquí en la cocina me vale como muestra. A ver. No, yo aquí aprendiendo, Rubén. Así que, bueno, a mí me gusta mucho la gola negra, eh, la gola negra. Pero tienes que ver un poco también cómo tienes el color de los electrodomésticos. Vamos a ver, Rocío, que antes os preguntaba. La barra que voy a, que va a ser, va a ser 94 centímetros de la columna que tengo del otro lado. ¿Estaría bien mi espacio para pasar? Sí, antes lo comentamos otro libro y yo. Unos 90 centímetros es lo ideal, Rocío. Así que, fantástico, y 94, te cuento. Andrés Peña, que muchas gracias a los dos, que te ha oído lo de lavavajillas, que no, que tú no le pones y que me dice que tenía que haberle quitado para poner un frigo americano de los que te gustan a ti. Andrés, una cosa es lo que tú quieres y otra es lo que mi queridísima Lucía y tus hijos van a agradecer. Así que, Andrés, estás mejor con lavavajillas y con un frigo estupendísimo que tienes de dos metros, ¿eh? En este caso, Lucía y los niños agradecen, agradecen, agradecen no haber puesto un frigo americano. Oye, Andrés, a menos de que sea tu deporte favorito lavar platos. Ahí es otra cosa. Que luego no sabemos si les va a lavar él, ¿eh? Que esa es otra. Nuria, tengo un frigorífico de 70 centímetros de ancho, aprovechando que voy a reformar la cocina. O sea, ¿cuánto espacio hay que dejar para el día que se pueda poner un americano? Mínimo unos 90, 95 centímetros. En función un poco del aparato que tengas, hay que mirar las referencias del aparato, Nuria. Pero hay que dejar ese espacio. Y luego lo que te abran las puertas a los lados, ¿eh? O sea, hay que mirar un metro. Un metro. Es coger la referencia del electro-méstico y seguir sus indicaciones en cuanto a instalación. Te las puedes dejar en internet, etc. Pero ahora te digo, nos vamos a ir prácticamente a un metro, ¿eh? Más o menos, Nuria. Así que hay que mirar bien los espacios que tienes. Pilar del Río, saludos del sardinero. Saludos, Pilar. Muy buenas. ¿Dónde queda el sardinero? El sardinero es una parte de Santander, la parte más turística, la más bonita, lo más espectacular que viene de Santander. Aquí está toda la zona de playas, donde está el campo de fútbol, etc. Espectacular. La zona más bonita. Junia. Ah, felicidades a los dos. Gracias a ti, Junia. Gracias, Junia. A ver, esta cocina, de IGV. Cocina, muebles madera y blanco. ¿Cuáles irían arriba y cuáles abajo? ¿Qué encibela pondríais? A ver, a mí me gustan las cocinas con los muebles altos y madera y la parte baja blanca, a mí. ¿A ti, Oliver, o qué te gusta más? Bueno, más allá de lo que a mí me guste, creo que una vez más hay que ver el estilo del departamento, hay que ver el color y acabado de las paredes. O sea, no es una decisión que yo te puedo decir lo que te gusta más, IGV, pero habría que ver qué es lo que más te conviene, ¿verdad? Porque también todos los muebles, los pisos, los recubrimientos que están en color blanco, no solamente, digamos, nos dan un estilo, ¿verdad? O una moda, o como ahorita dices, en España todo se pone blanco. Sí, nada más que el blanco también nos ayuda a reflejar la luz. Entonces, habría que ver, ¿verdad? Habría que ver qué tanta iluminación tienes, qué tanta iluminación natural. Si tienes ventana, no tienes ventana, tienes buena iluminación, es que de nada te va a servir que la parte de abajo sea blanca y la deriva de madera, cuando quizá necesitas el rebote de luz en la parte superior, ¿verdad? O sea, ahora también, si tienes un piso blanco, tienes bastante área para rebotar luz, podrías poner la madera abajo, blanco arriba, ¿sí? Entonces, te puedo decir lo que, te podemos decir lo que a nosotros nos gusta, pero habría que estudiar un poquito más profundamente qué es lo que ya tienes en tu entorno, ¿verdad? Y cómo poder utilizar estos muebles blancos a tu favor. Por, quizá, si visitamos tu casa, tienes poca luz, te diríamos, ¿sabes qué? Olvídate de la madera, va blanco todo. Claro, lo hemos contado, porque yo te digo lo que yo haría, pero claro, el pastor luz es fundamental. Saludos desde Colombia, muy buenas. Trinidad, no me gustan nada los ruidos americanos donde se ponga un side by side, yo también Trinidad. Si tienes un metro veinte, un side by side. Ah, mira, IGV otra vez, Olivero, ya estás buena. Para piso masculino, ¿qué paleta de colores elegirías? Tres máximo. Uh, masculino, te puedo decir que el piso negro es un elemento que yo utilizo para mis clientes que son departamentos de soltero o generalmente casas donde solamente tenemos la reina de la casa que es la mamá, que es mamá, papá y tres varones. Entonces, el piso negro es algo que yo utilizaría. También podrías utilizar cualquier piso porcelanato o cerámico imitación duela, imitación madera. También eso es fantástico. Y obvio, cualquier tipo de mármol, ¿verdad? También viene siendo muy elegante y te puede dar un ambiente muy masculino. Vale, eso por ejemplo para el suelo. Natural, negro, ¿verdad? Mármol natural, negro y cualquier imitación de madera o madera natural. Vale, y por ejemplo, ¿para las paredes? ¿Para las paredes? Ah, con cualquier color neutro o personal, como puedes ver aquí en mi casa, tu casa, yo tengo un azul francés en las paredes. Que va muy bien con todas las maderas. Saludos de Ciudad de México, buenas. Saludos Mariana. Laura, otra vez, me encantan los motivos de decoración portuguesa o marroquí. ¿Tenéis alguna cocina en ese estilo? ¿Algún vídeo con ese tipo de inspiración? ¿Qué detalles puedo usar? No, no tengo ninguna cocina con ese estilo. ¿Qué detalles la podemos recomendar, Olivero? Sí, bueno, estos estilos, ¿verdad? Evocan todas las cosas que son hechas a mano, primero que nada. Y los colores brillantes. Si tú ves la artesanía marroquí, si ves todo este tipo de estilos, son colores brillantes y hecho a mano. Claro que sí, podrías diseñar una cocina suarco, ¿cómo? Una cocina que pudiera ser de madera, primero que nada, o que evoque madera. Una cubierta o encimera, como les llaman. Allá, Rubén, yo estoy aprendiendo español. Una encimera con un color brillante, ¿verdad? Y llenarla de muchos detalles que tengan que ver con marruecos. Este tipo de vasijas, de latón, estas cerámicas desgastadas. Todo lo que viene siendo elementos naturales y ahí tienes todo el estilo. Esas son las características de una cocina que te pudiera evocar este estilo. Totalmente de acuerdo. Enmarcamos tus codos de Lazkev. Hola, ¿está bueno? Cocina abierta al salón, pero he estado en cocina abierta con un buen extractor y cuando se fríen comida se pasa todo el olor a comida. A ver, esto es la pregunta del millón. ¿Se pasa el olor? Bueno, también si tienes la puerta abierta a la cocina, pues también puede salir olor. Depende de lo que cocines, hay elementos que huelen más, alimentos más olorosos, menos olorosos. Yo te haría cocina abierta al salón, los olores. Bueno, digamos, mira, oye, que he visto yo por ahí algunos anuncios de departamentos en Madrid que son carísimos, el metro cuadrado es carísimo. Sería fantástico que todos pudiéramos vivir en algún departamento de 200 metros cuadrados donde podamos tener nuestra cocina aislada en nuestras áreas sociales. Eso sería lo que por hoy la realidad es que digamos que la mayoría del mundo, en el mundo vivimos en casas pequeñas o en departamentos muy pequeños en las grandes ciudades de Madrid, Barcelona, digamos como aquí en Monterrey también tenemos departamentos muy pequeños. Digamos, la necesidad es cocinar. Ahí tienes que apostar por un buen extractor definitivamente. Ahora, muchas veces, ¿por qué huele? Porque quizá se nos ha olvidado darle mantenimiento a esos filtros, Rubén. Muchas clientes, mira, tengo clientes, oye, es que tengo muy poca iluminación. A ver, vamos a ver, si tienes un candil tan grande, mira, es que los focos hay que limpiarlos para que den la iluminación correcta. Oye, las lámparas, no me llega bien la luz. Es más, voy a hacer un anuncio, tengo un video en mi canal de YouTube donde dice cómo mejorar la iluminación. El episodio 58. Y así aplica a todos los enseres domésticos de la cocina. Oye, este refrigerador que me vendiste, Rubén, hace un año ya no enfría. No, pues es que hay que darle mantenimiento. Es que hay muchos factores, ya te digo, son muchas leyendas. Entonces, habría que ver el estado de tu filtro, de tu campana, a ver si está filtrando. Y bueno, por ahí también, pues abrir las ventanas, ¿verdad? De tu cepa, para que pueda haber circulación, o sea, que pueda haber ventilación, ¿verdad? Pero bueno, sí. Anímate, cocina, viste el salón. Estamos de acuerdo. Lo ideal para los olores es que tuvieras una cocina que estuviera separada de tus áreas sociales y que además tuvieras una ventana por donde filtre todo el... Sí, Oliveiro. Sí. Se te ha ido la imagen. A ver. ¿Me escuchas? Sí, escuchas, se te oye perfectamente. Se te ha ido la imagen de la cámara. Sí, no sé qué está pasando. Ahora, ya está. Sí, entonces, digamos, es natural, ¿verdad? Es natural. Una pregunta que nos hacen siempre, pero poner cocina abierta al salón, de verdad. A ver, en cuanto al mueble persiana, ¿tiene medidas estándar se puede hacer de cualquier medida? Lo generalmente suelen ser de 45, 60, 90, pero nosotros somos fabricantes de muebles y el mueble sobre encima de la tercera, te lo podemos hacer de cualquier medida, Rosa. Mar Rocco, saludos desde Gasteiz, muy buenas. Ah, mira, Wilmar, instaló su cocina, mi cocina, vidrio templado. Un acierto pleno. Sí. Sí, se me pasó decir que el vidrio que vas a instalar, obvio, tiene que ser templado. Sí, claro. Muy bien. Esta es buena también. Consejos de decoración para mesas de centro. Mesas de centro. Te voy a dar todos los consejos de decoración de mesas de centro en mi canal de YouTube, Oliverio Garelli. Son el episodio número 43 y número 7. Oye, no estaba preparado, eh, aquí los tengo. Episodio, dime, dime, que les voy a escribir en el chat. Sí, las ideas para mesa de centro, Ania Tejada, los encuentras en el episodio número 43 y el episodio número 7 en YouTube, Oliverio Garelli. Suscríbete. Oliverio Garelli. Vale, lo estoy poniendo en el chat, eh, para que... Ahí es donde mejor te vamos a explicar, porque en esos dos vídeos tienes toda la barca de opciones y lo vas a poder... Ahí explico la mecánica de cómo arreglar una mesa de centro y te doy ejemplos de mesas de centro reales, de clientes míos. ¿El Gola le quita espacio al cajón? Sí, unos 5 centímetros más o menos, que es por donde va el perfil entre frente cajón y frente cajón. Pero bueno, no te vuelvas loca de ella, si te gusta una cocina con Gola queda espectacular, eh, o sea, que ese espacio que se quita al cajón, vamos a ver, no te va a entorpecer el uso de la cocina el día a día, eh. Nada, que hombre, siento ya tarde. Bienvenido, amigo, Empresa de Reformas. Pilar del Río, ideas de decoración para una cocina integrada en el salón. Cuéntame, Oliverio. Bueno, primero que nada habría que definir tu gusto personal. O sea, la primera, siempre dicen, oye, dame ideas. No le digo. Antes de que yo te dé ideas, tú tienes que definir qué quieres. Y no tienes que ser un experto de la decoración. Por lo pronto, ¿qué es lo que haces? Pilar del Río, empezar con tus colores favoritos. Lo que tienes que hacer es primero, paso por paso, por fin, es, escoge cuáles son tus colores favoritos, y de eso dependerá la paleta de colores. Esa es la primera. Segundo, el estilo. Quiero algo contemporáneo, quiero algo tradicional, y de ahí van a partir los materiales que utilizarás en tu cocina. Vas a utilizar hidro, granitos, este, limestone, madera, ¿y qué colores? Y hay que tomar en cuenta también, un departamento nuevo, habría que ver los acabados y lo que hay alrededor de esto, ¿verdad? Y eso va a hacer que puedas ir definiendo todos los detalles que irán a conformar tu salón, integrada tu cocina. Y como ya lo hemos dicho, ¿verdad? No podemos tomar decisiones separadas, es decir, la cocina la quiero así, como la vi en la revista, como la vi en el catálogo de su arco, y luego me olvido el salón, ¿verdad? Tengo puros muebles, estilo Luis XV. Claro. Y luego te hiciste la cocina contemporánea. Exactamente. Sí, entonces, Pilar, digamos que esas son las ideas de decoración que te puedo dar. Bueno, obvio, ideas hay muchas, pero es que a lo mejor si te digo, mira, a mí me gustan las cocinas, una cocina que sea en color rojo, con encimera negra, y que tenga plata y negro, es que a lo mejor ese es tu estilo, ¿verdad? Entonces, Pilar del Río, lo que te aconsejo primero es definir tus gustos personales, y de ahí vas a partir, y no te van a faltar ideas, porque las ideas van a venir de ti mismo, ¿verdad? Es lo que les digo a mis clientes. Llego en la primera cita y me dicen, oye, bueno, entonces aquí, ¿cómo voy a decorar? Dime cómo. No, primero es que tú, es que te los tenemos que conocer. Primero me tienes que decir tú qué es lo que te gusta, y yo de ahí te ayudo a desarrollar. Es que te hayas quedado satisfecha con la respuesta. Sí, sí. Pero, por ejemplo, mira, yo es que sé quién es Pilar del Río, yo la conozco. Mira, es una chica guapísima, joven, menos de 30 años, independiente. ¿Qué estilo la recomendarías? Definitivamente ahorita. ¿En un apartamento o no muy grande? Ah, bueno, es que definitivamente ahorita el estilo contemporáneo es el que por hoy reina, ¿verdad? Para la gente joven, los millennials, el estilo contemporáneo, ¿verdad? Poco detalle, discreto, modular totalmente, cerrado, y a mi manera de ver, colores, bueno, a mí me gustan mucho los colores, los colores fríos me encantan, ¿verdad? Y a mí me gustan mucho los contrastes, Pilar, pero esas son las ideas que te puedo dar al día de hoy, quizá como esa tendencia de las cocinas blancas, que una cocina blanca jamás pasará de moda, estamos de acuerdo, jamás pasará de moda, y ahí le agregas los accesorios. Así que, bueno, ya Pilar, ya vienes a tener las primeras pautas para ese piso estupendo con cocina integral, Salo, ¿eh? Muchísimas gracias por la pregunta. A ver, espera, que me he pasado... Me he cachado en la mar todas las que tenemos, que he dado para abajo y no veas todas las que tenemos. Paloma, saludos del sur, hola, Paloma. A ver, ¿qué tipo de iluminación hay que poner en el falso techo de una cocina? ¿Se puede poner una regleta LED empotrada en el techo? Fernando, sí, espectacular, te queda. Tiras de LED atravesando toda la cocina, tanto en vertical como en horizontal. Fernando, espectacular. O sea, es que es espectacular. O sea, que por favor, ponlo en tu reforma de cocina. No lo dudes. Hola, encimera, neolit, calacata. ¿El fregadero también en neolit? ¿Me lo aconsejas? Depende de lo que te quieras gastar. Si quieres hacer el fregadero en el mismo material que la encimera, te va a costar un dinero. Yo por aconsejarlo, te voy a dar consejo. De hecho, es una tendencia así de alta gama, que sea del que sea como del mismo material. Esto es algo... Para que todo quede... De look quirúrgico, Rubén. Así que, María, en función del presupuesto, te animo a hacerlo. Jordi, de antes, lo de la CEO y tal. Jordi, de la Zadera, de la Zadera. Que sepas que el consejo que te hemos dado te va a venir muy bien al bolsillo, como te dijo, Oliveiro, el día que quieras cambiar de departamento. Oye, luego nos platicas y nos invitas a ver. Nos haces un tour por tu nuevo departamento, Jordi. Claro. Vale. A ver. Durdanka. Hola, Rubén. ¿Qué tal los electrodomésticos de Dietrich y la vajillas y lavadora de miele? ¿Qué tal la cafetera integrable? Me gusta el buen café. Espectacular, Durdanka. Estás poniendo la gama altísima de electrodomésticos. No, 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 ¿qué te voy a decir? Si pudiese, lo ponía yo en mi casa ahora mismo. Tiempo recomendable. Ni lo dudes. Vale. A José Morcillo, ¿cómo te puedo hacer llegar fotos plano para diseñar la cocina, la barra, tal? Aquí abajo, María José, está el email comercial arroba suarco.com. De todos modos, lo voy a poner aquí. Vamos para allá. Mira, un Parchi Car de Monterrey. Enhorabueno, muchísimas gracias Parchi. Un beso. Saludos. María José Morcillo, ¿tú me puedes hacer la cocina, Rubén? Ahora mismo, ahora mismo, no. Depende cuando lo vayas a necesitar, pero a no mucho tardar, en Valencia ya vamos a poder estar funcionando, ¿vale? Estoy trabajando en ello. No lo tengo todavía definido todo, pero, o sea, envíame los planos, envíame todo, te presentamos lo que estamos haciendo en el consultorio online y espero darte buenas noticias en breve. Y ahorita es buen momento porque todos estamos en casa, Rubén. Ahorita es el... Es el momento de hacer poco, ¿eh? De reflexionar. Sí. Desde Bolivia, muy buenas. Saludos. Esta es buena. ¿Qué decoración, que no sea pizarra, le iría bien a la pared de una cocina estrecha en la que no van muebles? Entonces, ¿qué decoración, que no sea pizarra? Yo pondría, a mí me gustan mucho los papeles vinílicos con motivos de decoración. Sí, bueno, sí, un papel definitivamente vinílico que sea lavable. Efectivamente. Es la mejor opción. Digo, fuera de, digo, lo ideal es, bueno, pintas y lo dejas. Pizarra me imagino como yeso aquí en México. Sí, pizarra es que puedes dibujar con una tiza, etcétera. Sí, definitivamente el papel, bueno, vamos a hablar alta gama, pues, obvio, granito, vidrio, digamos, ¿verdad? O sea, que tienes unas opciones enormes. Sí, también. Saludos desde Castañeda para los dos, de Cantabria, a Chemari, le hemos puesto a la cocina. Recuerdos a Julia, se les voy a dar, Chemari. Sí, muchas gracias y en cuanto pase esto, a tu cocina para grabar vídeo voy. Mira, esta pregunta, Albeiro, la pregunta de IG26 de antes, de IGV, ¿hay colores que no sería bueno ver en una cocina? ¿Hay colores que no sería bueno ver en una cocina? No, no, los colores son parte de nuestra vida y los colores están para alegrarnos y cada quien tiene sus colores favoritos. Todo es posible, no, no, es como si te dijera, hay un tipo de música que no deberías escuchar, pues, cada quien escucha la música que le gusta. Entonces, puedes utilizar cualquier color, Natalia, pero pues, muy buena pregunta, ¿verdad? Yo, como te he dicho, Albeiro, es que antes te hacía de mención a una cocina que le gustó mucho en un color como azul cielo, etcétera, que tenemos en el canal de vídeos de YouTube. ¿Has visto el día de las paredes de Casa del Azul? ¿La cocina es que te hacemos el color que quieras? ¿Es una cocina amarilla? No es habitual, pero bien diseñada, que creo que es espectacular. Tengo una cliente que es soltera y compró su departamento y su cocina le hizo rojo con blanco y se ve fantástica. O sea, vaya, digamos, son colores que a lo mejor no tenemos visualizados como para cocina, pero que, sin embargo, cuando lo ves, pues, lo ves de revista, ¿verdad? Que yo le llamo una cocina de revista, ¿verdad? Algo editorial. Pero sí, cualquier color, Natalia, creo yo que hay... ¿Cómo funcionamos? No, ha dicho que se me ha ido muy bien. En el Zundas es como que debes de asesorarte con un profesional, ¿verdad? Para que te encauce hacia la mejor decisión. A ver, a ver, a ver, te paso. Carmen García Maestro, ¿qué momenta es la campana, Rubén? Muchísimas gracias, Carmen. David Aparicio, ¿verdad? ¿Qué es mejor en los muebles de cocina? ¿Tiradores, gola, un hielo o a 45 grados? Bueno, esta la técnica la respondo yo. Yo, en mi cocina, en mi casa, o sea, vamos a ver, entre perfil gola y perfil 45 grados es lo mismo, ¿eh? Prácticamente se ha preferido porque las dos van a llevar ese perfil gola. Lo que cambia es la puerta que lleva el corte 45 grados. Yo, David, sí o sí, puerta con corte achaflanado de 45 grados, pondría. A mí me chifla, la tengo en casa. Vamos, no te puedo decir más. Ponlo, por favor, ponlo. Llámame y lo ponemos. En cocina, estilo contemporáneo, creo yo que es la mejor decisión. Sí, en cocina, estilo moderno, exactamente. Obvio, algo escondido. Ya cuando haces algo tradicional, pues ahí ya te puedes, ¿verdad? De cantar por un... Esta pregunta de ella chulita, que es de Tenerife, de España, te pone deberes, pero perdona. Ahí. Donde puedes ver cocinas, en la lista de reproducción, de remodelaciones, antes y después. Ahí están los antes y después de las casas de mis clientes. Y ahí vas a ver muchísimas cortinas, porque a mí me gusta mucho la cortina. De hecho, aquí en mi casa, ahí atrás, ves una cortina en color, en tela de seda, en color chocolate. Viendo todos los videos antes y después, vas a ver muchas cortinas. Muchísimo. Bueno, de hecho, el próximo martes sale, es una primicia, sale una recámara de niñas que fue inspirada en la recámara de María Antonieta del Palacio de Versalles. Una cliente que viajó a Francia, se enamoró, las hijas se enamoraron de la recámara de María Antonieta e hicimos una recámara de niñas inspirada en el estilo francés. Y ahí hay mucha cortina, te van a encantar. Yo te puedo decir que me estudio, que sigo al Ibeiro para coger ideas para luego integrar cocinas con salón aquí en España y tal. Te recomiendo suscribirte al canal y no dejes de echar un vistazo a los videos, porque vas a coger un montón de tips de todo. O sea, la parte de cortinas, la iluminación de las mesas que he acontado antes. O sea, quiero decir que vas a conseguir un avión global de la cocina. Epa, se cortó. Más todo el concepto global de la decoración con Ibeiro. Así que en el canal de él, Ibeiro Garelli, tienes todo. Saludos desde Perú. Muchas gracias, Cristian. Saludos. De ella otra vez. Promete mandar fotos de la cocina cuando se ha terminado, la diseño yo con tus consejos. Pues nada, de ella. Estoy como loco por la música por verlo. Si pongo, música Julio, si pongo un fregadero de 50 en una gaveta de 70, ¿podría pegar el fregadero a una parte de la gaveta para separarlo de una pared? A ver, un fregadero de 50 en una gaveta de 70, ¿podría pegar el fregadero a una parte de la gaveta para separarlo de una pared? Entonces, sí se podría desplazar, lo que pasa es que te haría un efecto raro porque verías el mueble y el fregadero desplazado a un lado. Entonces, si se puede, música Julio, pero no lo veo, ¿eh? No lo veo, pero sí se puede. De todos modos, fregadero de 70 con gaveta de 50 ya te queda despacio con la pared. Pero sí, se puede desentrar un poco, pero te va a hacer un poco de efecto raro, ¿eh? IGV, ¿recomendáis luz ambiente en los zócalos de cocina? Bueno, pues, es un elemento más de decoración, te queda bien y está bien, está bien. Al final, este tipo de cosas encarecen también el presupuesto más, más iluminación, etc. Pero se pone y queda espectacular que por la noche ve el focado iluminado. Te va a ayudar a ver si el piso está sucio y ahí haces la limpieza rápido. Mira, eso es tan seguro. Te podría ayudar a ver si está limpio al piso. Es una función extra. También, oye, por la noche para no despistarte. Mira, queda muy bien, es un detalle que queda muy bien y, bueno, pues, lo que quieras poner. A ver, a ver. Precio aproximado de poner el fregadero en un material de la encimera de Silestone. Bueno, suelen estar aquí en España 600, 800 euros, una cosa así, más o menos. A ver. Nuria CS. No conocía el tirador a 45 grados. ¿Pierde espacio en los cajones? Sí, porque es como con las cocinas de bola, Nuria. Al final tiene que ir un perfil por arriba, un perfil entre las cajoneras para poder meter la mano y abrir. De todos modos, que tenemos alguna cocina del canal de vídeos de YouTube con las puertas con corte 45 grados. Sí se pierde algo de espacio, pero, Nuria, es que el espacio que se pierde, es que realmente, o sea, que es que parece que hay veces, muchas veces, que esos centímetros se nos hace un mundo. Es que queda espectacular la cocina. Es que la tengo yo en casa, a ver si te la puedo enseñar. Se va, se te lo mueve el portátil. Es que no te la puedo enseñar bien. No te la puedo enseñar bien. Pero, bueno, ya te, pasanos los datos, pásame tú el contacto por e-mail y te, con un número de teléfono, te grabo un vídeo y te mando el vídeo de la cocina para que veas el corte 45 grados. Espera un segundín, que se me ha desconectado el ratón y no puedo. Vale. Saludos, Rubén y compañía, soy unos cracks. Santi, Santiago Señas, crack tu amigo, un abrazo fuerte. Saludos, Santiago. Bueno, pues ya, oye, hora y media, habéis dicho. De momento, se han acabado las preguntas, hora y media aquí, dando todo y, oye, pues súper bien. Oye, la verdad que hemos respondido para todo, ¿eh? Me ha pasado muy rápido. Muy rápido. Te lo dije, te lo dije cuando estábamos grabando estos días en directo y todo, que se nos iba a pasar, se nos iba a pasar súper rápido porque es muy divertido, muy ameno. Y, bueno, sobre todo, pues yo muy contento porque hemos conseguido, yo creo, que dar una visión más amplia de que no solo las cocinas, que es lo que me toca, pero que he buscado contigo esa visión panorámica de la cocina y dar ese tipo de recomendaciones que, insisto, podéis encontrar en su canal de vídeos. De verdad, es que todas las semanas tenéis un vídeo con él y que, verdad, son vídeos muy directos al grano, pues lo que ha comentado antes de las mesas de comedor, lo de las cortinas, la iluminación, vamos. Y habla de toda la cocina, por lo tanto, tenéis los vídeos de cocina nuestros, que los complementáis con los consejos de decoración de Oribello y tenéis ya el departamento perfecto. Así que, nada, pues, es que, bueno, muchísimas gracias a todos. A ver. Ahora. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, no. No sé. A ver, espera. Ahora. Ahora. Buenas tardes. Continuando con la pregunta de iluminación de Zócalos. ¿Poner iluminación LED bajo la encimera regulable o fija? Bueno, pues, se hace a la encimera, se le hace un canal el marbolista, si es de granito o de madera, y se puede poner la... Está bien, regulable. A mí me gusta más... Bueno, es que yo tampoco soy mucho de regular la iluminación. Entonces, aunque sea fija... Cuéntame, cuéntame, Rubiero. Es que si la puedes regular, una iluminación LED te puede dar una escena romántica, Rubén. Cierto es, cierto es, pero... Bien, tienes tu razón. A ver, yo te voy a argumentar, Rubén. Al final, yo... A ver, yo me voy a las cocinas del día a día, porque muchas veces tengo tiempo de empezar a regular nada, entonces muchas veces es encender la luz LED, que se vea, tal. Pero bueno, lo que te he dicho de la regulación, es un detalle muy importante, tienes esa encimera romántica. Imagínate qué bonito, bueno, estás cocinando, la prendes a toda la intensidad, llega tu visita, pones la mesa, tus velas y tu cocina, no tienes que apagarla, nada más la dejas muy tenue. Entonces, si quieres tener una segunda opción, regulable también, ¿eh? Exacto, sí, claro. David Aparicio, Rubén Aparicio, muchas gracias. Gracias. Rosa F, muchas gracias por llevar vuestro tiempo. Gracias a ti. Rosa, el tiempo es tuyo, me caché en la mar, que has estado aquí con nosotros. Así que nada, pues, una hora y 40 minutos casi en directo, eh, Oliveiro, aquí, cruzando el Atlántico. Y bueno, pues, que un auténtico placer, ¿eh? Que va a haber más directos de estos, ¿eh? Sí, tenemos que repetirlo. Sí, sí, sí. Áñez, dejad a nos las gracias. Gracias a todos. Ángel Rodríguez, gracias. Y sí, sí, va a haber, va a haber más, ¿eh? O sea, no os preocupéis porque vamos a tener más directos. No, esto es una colaboración que vamos a extender en el tiempo porque, bueno, la verdad que hemos hecho buenas miras y encantado, Oliveiro, de tenerlo en mi canal. Y ya digo, insisto, todo esto multiplicado por 10 lo tenéis en su canal, ¿eh? O sea, lo que es una visión global de la vivienda, la cocina de Oliveiro, Garelli en YouTube, ¿vale? Que es que es muy importante porque, ya te digo, nosotros cuando yo quiero hacer cocinas con salón, etcétera, visito mucho su canal, todos esos tips de cortinas, etcétera, que luego muchas cosas tenemos que reflejarlas en la cocina, ¿eh? Porque está todo unido hoy en día. Y nada, que, bueno, pues, que muchísimas gracias por vuestro tiempo. Un placer, Oliveiro, ¿eh? De verdad, ¿eh? Que pases una buena mañana de viernes. Nosotros aquí en España ya estamos terminando el día. Y nada, sobre todo, ¿eh? Un mensaje a todos de que hay que quedarse en casa, ¿eh, Oliveiro? Sí, hay que quedarse en casa. Vamos a salir pronto de esto. En un momento no muy cercano vamos a poder vernos, abrazarnos. Vamos a estar ahí en ese momento. Y ya digo, cualquier duda, pregunta, estar ahí tenéis los e-mails. Tenéis todo y nada. Y nos siguen dando las gracias, Jordi. Gracias. Gracias a ti, Jordi. Y ya os digo, el mensaje es eso al final, ¿eh? Quedados en casa, que también nosotros esto lo hacemos con una función muy lúdica, ¿no? Es decir, que paséis un rato divertido con nosotros. Él desde México, desde Monterrey, yo desde Santander, España, Cantabria y, bueno, pues eso. Espero que hayáis disfrutado todos. Oliveiro, hablamos, amigo. Muchísimas gracias. Y vamos a estar en contacto. Y eso todo. Quedaros en casa. Hay que parar esto como sea, ¿eh? ¿Verdad, familia? Muy importante la conciencia. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias.